Entonces ese liderazgo va a empezar a cambiar a partir de nosotros, vamos a ver qué es el liderazgo organizacional, tal vez suena un poco complicado su título, pero no es difícil, no se preocupen, dice el liderazgo es la capacidad y la habilidad de influir sobre toda organización, el liderazgo organizacional tiene que ver con equipo, con organización, con gente que está detrás. Muy bien, ¿con qué propósito? De llevar a alcanzar, llevar a alcanzar objetivos concretos y mejorar el desempeño, muy bien, entonces dice que había sido una habilidad, las habilidades, podemos nacer con las habilidades o podemos desarrollarlo, y también podemos nacer, ambos, Messi, ¿será que ha desarrollado o ya habrá nacido? ¿Quién sabe? Tal vez ya nació, sus abuelitos pateaban tal vez piedra, él le hagan práctico con, no sé, balones desde antes y esos genes le han transmitido, ya se heredaba, o sea, ya se dio, digamos, ya nació con esa habilidad. Pero de liderazgo, tú lo puedes aprender a desarrollar a partir de hoy día. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es para todos o para algunos? Para todos. Solamente que no todos lo vamos a desarrollar. Dice, según ley de promedios, de cada 10 diamantes, uno va a ser el que va a ser influyente. De cada 10 estrellas, uno va a ser el que va a ser influyente. De cada 100 personas, 10 van a ser los que van a llegar. Incluso, según ley de promedios, ay, no, no, se me voy a pasar un poco al plan de marketing. Según la ley de promedios, dice, de cada, creo que 50 mil personas, un embajador corona. ¿Quién va a ser el embajador corona? Le va a ganar a los 50 mil. ¿Y los demás? Ya, no, yo creo que soy en los 49 mil, ¿cuál es? 999. Pero esto, esto quiere decir que depende de ti empezar a desarrollar esas habilidades. Si estuviéramos en una competencia, ¿te gustaría ser el ganador o el perdedor? Ganador. Entonces, desarroll esas habilidades. Pero, ¿qué tipo de habilidades? Vamos a ir viendo. Primero, una visión, el líder que quiere tener un equipo tremendo, un equipo grande, y yo que estoy aprendiendo, al igual que tú, hoy día, a ser una líder. A ver, dice, necesitamos mostrar una visión conjunta. Primeramente, ¿cuál es la visión de DXN? ¿Cuál es nuestra visión conjunta? Ahí está. No es solamente de DXN, Zona Sud, no es solamente de la Universidad del Éxito, esa visión es de todo DXN. Vas a la India, DXN India, y lo mismo te van a decir, fomentar, saludos, de qué, sí, felicidad. Vas a DXN Dubái, lo mismo te van a decir. Vas a DXN Hungría, lo mismo te van a decir, porque es una visión conjunta. ¿Qué más? Dice, este tipo de liderazgo, dice, ¿qué hace? El líder se enfoca en inspirar al equipo para que piense en el bien común, y no solamente en sus intereses personales. Anótate ahí. Hoy tengo que dejar de pensar en mí y empezar a pensar en otras personas. No solamente en nuestros propios intereses. Obviamente vamos a ir luchando por ayudar, vamos a ir luchando por avanzar, pero también necesito ayudar a otro, a otras personas. Muy bien. Dice, ¿por qué es tan importante que se desarrolle? Antes de pasar a ese punto, dice, seguimiento de objetivos comunes. Si la finalidad y el objetivo común es fomentar salud, dicas y felicidad, seguimiento de objetivos comunes, ¿qué me va a llevar a llegar a esos puntos? Lo que decía esta mañana nuestro líder, inscribir personas, hacer nuestros puntos, etc. ¿Qué más? Información y conocimiento para que yo pueda lograr. Y para esto nos ayuda el sistema educativo. Para la Universidad del Éxito es un deber estar en el sistema educativo en las noches. Pregunta, ¿quiénes estaban anoche en el sistema educativo de su lugar, de su región? Y los que no levantan la mano, ¿dónde estaban? Estaban haciendo el sistema, ya, muy bien. ¿Quiénes estaban en el sistema anoche? Levanten la mano, en el sistema educativo. ¿Quiénes no estaban en el sistema? Levanten la mano, sean conscientes y levanten la mano. Si hubieras estado en mi generación, ya te hubieras aplazado. ¿Por qué? Porque no estar en el sistema es atentar contra tu crecimiento. No estar en el sistema es atentar contra esto, el conocimiento y la información que tú le estás dando a tu liderazgo. Ahora, vamos a ir más adelante. Dice, y en aquí vamos a hacer un poco más de énfasis. ¿Por qué tengo que llevar el liderazgo? ¿Qué pasos tengo que seguir para llevar un liderazgo organizacional? Dice, ocho pasos, ocho razones por las cuales tú tienes que tener un liderazgo organizacional. Anótense muy bien esta parte. Porque sí es pregunta de examen y cuando yo les digo sí o sí va a entrar. Muy bien. Número uno, ¿por qué debo tomar este liderazgo organizacional? ¿Por qué no solamente tengo que tomar para mí solita el liderazgo o solamente de mi equipo para abajo? Escuchen, dice, primero, influir en el comportamiento de los socios. ¿Cuál es una de las razones? Influimos en el comportamiento de las personas. Cuando tú estás comenzando a hacer este negocio, ¿será que esto va a pasar o no va a pasar? Influencia. Va a pasar. ¿Qué es la influencia? Vamos a regresar al principio. ¿Qué es influencia? ¿Quién sabe? Influencia. No influenza el virus, no. Ese virus no. Influencia. ¿Qué querría decir? ¿Qué parece para tus oídos influencia? Ya, liderar. ¿Qué más? Guiar, tal vez, a ver, por influencia una persona, ¿qué hace? Ahí está. Las bebidas alcohólicas. ¿Se va por influencia, sí o no? Sí. Vemos a los papás que están tomando. Entonces, el hijo, ¿qué dice? Es normal. Yo lo puedo hacer mejor que él. Entonces, influencia, ¿sí o no? Sí. ¿Se puede leer un libro por influencia? Sí. ¿Se puede avanzar en DXN por influencia? Sí. ¿Y se puede fracasar por influencia? Sí. Si no eres fuerte en la decisión que has tomado, sí se puede fracasar. Conozco a muchos y me dicen, ¿por qué te has salido de DXN? ¿Por qué no vienes? No, es que, ¿sabes qué? Mi mamá me ha dicho que, ¿y qué está ejerciendo su mamá sobre su hijo? Influencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver aquí es que nuestro comportamiento influye. Anótate muy bien eso. Mi comportamiento influye en toda mi organización. Mi manera de pensar influye en mi organización. Mi manera de vestir influye en mi organización. ¿Qué más va a influir en nuestra organización? Mi actitud, mi trabajo, mi… ¿qué más? A ver, algunos hábitos de los que hemos cambiado. Mi falta de compromiso influye en mi organización. Y mi compromiso también influye en mi organización. Mi disciplina, perfecto. A ver, una disciplina que hayamos dejado rapidito al hacer DXN. ¿Qué cosas has dejado? Atrás, en tu pasado, en tu hombre viejo del pasado, en tu mujer vieja del pasado. ¿Qué has dejado atrás para empezar a hacer DXN? ¿Quiénes hemos dejado, no sé, algún mal hábito? Por ejemplo, alimentarnos mal, dormir mal, comer mal. ¿Quiénes hemos cambiado eso? Ahí está. Gastar dinero insulzamente o a veces que se nos vacíen los bolsillos sin darnos cuenta. ¿Qué más hemos cambiado? A ver, ¿quién ha cambiado amistades? Levanten la mano, amistades. ¿Quiénes hemos cambiado? ¿Qué más? Hemos cambiado de horarios. Ahí está, horarios. ¿Y los demás mantienen los mismos horarios? Sí, muy bien. Si mantienes y te está yendo bien y con eso vas a llegar, embajador Corona, perfecto. La forma de vestir. ¿Quiénes hemos cambiado la forma de vestir? Ahí está. ¿Qué son? Hábitos, el informativo. Porque eso se ha convertido como nuestro pan. A veces llegamos a un punto donde no podemos desayunar sin pan. ¿A quién le ha pasado eso antes? Ahora ya lo podemos dominar, ¿no? Le miramos al pan y le decimos ya pancito. Tú aquí me haces, no me ayudas. No puedo tomar ganoderma y meterme cinco panes. Ah, también otro hábito. ¿Y en qué he extrañado en Brasil? ¿Qué creen? La yajua. Como buena cochabambina. Pero ¿sabes qué cosa siempre había en mi mochila? Ganoderma. Porque eso no puede faltar nunca. Entonces, ¿por qué decimos aquí que vamos a empezar a influir? Porque es peligrosa la influencia. Conozco líderes y, no líderes, vamos a decir los distribuidores, que hemos dañado redes enteras solamente por no saber manejar nuestro comportamiento. Una persona, a mí me han dicho, un golpe puede doler, pero una palabra puede matar. Y muchas veces nosotros hemos matado a mucha gente por nuestras palabras. Y si mi palabra va a influir tanto, mi comportamiento va a influir en el, perdón, voy a influir en el comportamiento de mi equipo, ¿a quién es la primera persona que tengo que cuidar? A mí. Pero como digo, a veces somos una bestia, en el buen sentido, indomables, que nos cuesta trabajar y agarrarle a esta persona tan fácil que se puede manejar. Yo decía, ¿cómo cuesta trabajar con uno mismo? Es tan duro el trabajo con uno mismo. ¿Quién está luchando con uno mismo? No levanten la mano. Hay todos. ¿Y los demás con quién luchan? ¿Quién lucha con el de al lado? No, es que Mabel, es que él no sonríe, por eso mis invitados no se inscriben. Es que él no explica bien, por eso. No. Porque cuando una persona entiende, una persona se corrige, una persona cambia esto porque sabe que va a influenciar en la vida de otras personas, hace muchos cambios. A mí me han dicho, Mabel, si tú vas a vestirte mejor, vas a ayudar al negocio de ella. Y yo, ¿saben por qué más lo hacía? ¿Más por mí o por ella? Por ella. Ya, por ella me voy a poner saco, porque voy a ayudar a que la gente hable bien de DXN. Y si la gente habla bien de DXN, va a hablar bien para ti y va a hablar bien para mí. ¿Qué más? Los precios correctos de los productos. ¿Por qué? Porque si yo hago bien las cosas en lo pequeño, mi equipo va a empezar a duplicar. Y yo muchas veces agarro a los distribuidores y les digo, pero ¿por qué estás dando tan barato el precio? ¿Por qué estás inscribiendo a dobles personas con doble código? ¿Y qué ha pasado a estas personas? Y me dicen, es que mi patrocinador me ha dicho que haga así. Y en ese momento, ¿qué está haciendo el líder de equipo? Está haciendo mal este primer punto. ¿Qué más? Mismo patrocinador que dice, no vayas al sistema. Realmente, ¿cómo torturas a tu equipo? ¿Quieren saber primera manera de matar a tu equipo? ¿Sí? ¿Primera manera de morir? ¿Sí? ¿En DXN? Sí. Decirle eso a tu equipo. Asesinar a tu propio equipo. Cuando tú tendrías que ser el primero en decirle dónde están tus apuntes. Y hacia el sistema, vamos al sistema, haremos, levantaremos. ¿Qué te parece si iniciamos? Además, yo he visto muchos en este mes, este mes que pasó octubre y también noviembre, que muchos han hecho el sistema educativo. ¿Quiénes han apoyado en el sistema educativo de sus lugares? Levanten la mano. Con sillas, sonido, maestros de ceremonia, felicidades. Y los que no levantan la mano, ¿en qué han ayudado? Comisión, ah, ya, la más importante, comisión aplausos. Yo creo que a mí me deberían pagar por comisión aplausos. Pero esa comisión, bendita sea esa comisión, que es la comisión que mantiene un sistema. Entonces, este punto es tan peligroso porque tú puedes ver que depende de ti cómo va a ir el equipo. Y hasta yo hoy día voy a aprender mucho. Porque este punto depende, este punto depende, número dos, si la gente va a satisfacer sus necesidades. Cuando la gente está feliz, se nota clarito. Y cuando la gente está enojado, también se nota clarito. Cuando tu equipo está feliz contigo, ¿cómo es? ¡Wow! ¡Haremos! Edwin dice, vayamos, chicos, a volantear todo lo que es cara a cara. Vamos a ir a volantear a esa zona. Y vamos a ir a vender producto. Entonces, el equipo entiende la visión. Y para satisfacer sus necesidades, ¿qué necesidad tienen ellos? Un nuevo distribuidor, ¿qué necesidad tiene? Ganar platita, ¿qué más? Hacer sus 100 puntos, ¿qué más? Ser agente estrella. Esas son las primeras necesidades de un distribuidor. Entonces, esto va a ayudar a su equipo. ¿Qué más? Vamos a escuchar un poquito. El líder dice, no se ocupa solo de los objetivos de la organización. Las expectativas y las necesidades de los socios son la base de la relación entre el líder y el grupo. Muchas personas siguen a un líder porque les ofrece seguridad y oportunidades. Muy bien, ¿qué tiene que tener el líder? ¿Por qué a una persona todavía le cuesta dar la oportunidad a otra persona? ¿A quién le ha pasado? Es que no sé cómo explicar. ¿Me lo explicas? ¿Quiénes presentan para que les explique a alguien más? Levanten la mano. ¿Y los demás, quiénes dan la oportunidad solos? ¿Y los que no levantan la mano, qué hacen? ¿Quiénes dan la oportunidad solos? Levanten la mano, solitos. Muy bien, ¿por qué? ¿Qué tienes tú? Seguridad. Pero un año enterito, tal vez más, nosotros hemos presentado a gente. Y la gente que viene por primera vez, ¿qué ve en ese momento? ¿Inseguridad? Esa persona no cree en su negocio. Por eso, ¿dónde están los nuevos? Distribuidores, levanten la mano. Solo distribuidores, no estrellas ni rubíes. Distribuidores, levanten la mano. Es importante que tú sepas dar la oportunidad. ¿Me están entendiendo, distribuidores? Sí. Oportunidad. Si no sabes, díganme, no sé dar la oportunidad. Dos, tres. No sé dar la oportunidad. ¿Saben, distribuidores? A ver, distribuidores están muy callados. Danos a los distribuidores, manos arriba. ¿Ya saben dar la oportunidad? Si yo soy tu compañera del colegio, vengo hoy día, ¿me vas a dar la oportunidad? ¿Sí? Sí. Perfecto. Pero si no sabes dar, ¿qué se da? Tu historia. Si no sabes dar la oportunidad, tienes que dar tu historia. Y con la mayor sinceridad. Distribuidores, ¿me están entendiendo? Sí. Yo vengo por primera vez y tú no sabes de DXN, eres nuevo distribuidor, un mes estás aprendiendo en la universidad. ¿Y qué me puedes contar? Lo máximo que te está pasando, lo mejor que te está pasando, a que tú no sabes lo que me pasa. ¿Y qué te pasa? Me inscribió una universidad que se llama del éxito. Y en esa universidad estamos aprendiendo así. Y te cuento que si yo no hubiera estado haciendo esto, ahorita tal vez hubiera estado muy perdido, hubiera estado haciendo así. Y hoy en día estoy empezando a hacer esta universidad. Es de la empresa DXN, ¿conoces? Y la gente bonita nos mira, ¿no ves? Sí, conozco. Algunos te miran así. Ah, igual es de DXN. Y vos no es lo que pareces. Si tú quieres saber más, tienes que estar también en la universidad. ¿Quieres saber más? Sí. Inscribite. Tres maneras. Ayer una señora, no sé si estaba por aquí, creo que no está en la universidad, traía a su invitada y su invitada, quiero ser parte, pero la señora no sabía ni cómo explicar cómo se puede inscribir. Y más inteligente la señora, ¿quieren saber cómo había hecho? La señora, le había traído a la señorita, yo estaba ahí llegando recién, y la señora le dice, me lo explicás a la secretaria. Y la secretaria lo que estaba en la hojita, 5700, 1976, hasta que no sabe hacer DXN puede hacer cierres. Solamente es cuestión de traer gente. Y el liderazgo no empieza de miles de personas. El liderazgo empieza de uno. Empezó de ti, ya ha empezado el día en que has firmado tu franquicia, ese día ya empezó tu casera para el liderazgo. Y ahora, ¿quieres tener muchos socios a quienes liderar? Sí, pues empieza con la primera persona que eres tú. Y esa persona necesita ser bien valiente y fuerte. Por eso este campamento fuertes y valientes, ¿qué decía? Fuertes, fuertes, fuertes. Y valientes para hacer este negocio. ¿Qué más? Tres. Soportar, ¿qué más? ¿Qué dice? Va a hacer cambios necesarios, para hacer cambios necesarios. Escuchen. El mundo, dice, es dinámico y siempre cambiante. Todos los días aparecen nuevas tendencias, aparece la moda. Antes el celular, ¿cómo era? Doblar, pan, pan. Antes, ¿cómo era? Ahí está. Ahora que estamos regresando de Brasil, ¿quieren saber cómo es en Brasil? Sí, Bolivia, estás detrasado. Nos falta. ¿Quiénes vamos a llevar a Bolivia al número uno? ¿DXN? Yo digo solo DXN. Porque la verdad, el mundo está yendo en Bolivia, está yendo un poquito lento, aunque ya avanzó mucho, pero en otros países están avanzando más. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Ya no se necesita la profesión de qué. De los que cargan los equipajes, los que trabajan en aeropuertos, tengan cuidado, tu trabajo ya se va a perder. Ya no hay los que cargan la maleta, los que hacen el check-in. ¿No ves que en el aeropuerto hay alguien que te revisa tu pasaje? Está bien, tu maletita te lo pesa. Ahora tú lo puedes hacer solo. Autoservicio. Hasta que subes arriba. El único momento en el que tienes el choque con la persona es en la puerta, cuando te revisan tu pasaje y verifican con tu carnet. Pero yo creo que hasta eso ya se va a suprimir. Entonces, ¿qué había habido? Estamos en un mundo de bastantes cambios. ¿Y en el liderazgo será que hay cambios? Sí. Nosotros pensábamos que el liderazgo solamente era, síganme los buenos y los demás, chao. Yo pensé que era así el liderazgo. Hasta para ir a jugar fútbol, sirves el liderazgo. Vamos a jugar. ¿Y a dónde? A la canchita Pampa San Miguel. Ya. A las 10, listo. Ahí está el liderazgo. Pero para DXN es un poco más trabajado. Para DXN, obviamente vas a usar eso, pero también lo tienes que volver más profesional. Entonces, como estamos en constantes cambios, tres, necesitas hacer siempre cambios en tu equipo u organización y en tu liderazgo. Anótate ahí. Un líder debe ser creativo. Un líder necesita innovar ideas. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Un líder necesita buscar habilidades, buscar. Muchos creen que tal vez liderazgo es venir y agarrar el micrófono. No es todo. Incluso conozco líderes que no agarran el micrófono mucho, que casi se quedan ahí. ¿Conocen líderes así? ¿Sí? Hay líderes que desde su lugar empiezan a hacer una devolución total. Incluso en Santa Cruz, ya estamos viendo, ¿no? Con la situación actual, multitudes, ¿no? Con un micrófono, pero también lo pueden hacer sin un micrófono. ¡Wow! ¿Quién quisiera influir en silencio? Que no haya mucho blabla y que haya más acción. ¿Quién quisiera esa influencia? ¿Está bonito? Pero aún así, yo creo que necesitas actualizar. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? ¿Qué ha sido el primer líder en esta historia? ¿Todos le conocen al Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué hacía cuando estaba en esta tierra? ¿Lideraba? ¿Pero él hablaba de la misma manera con sus prospectos y con sus socios? No. Hoy les voy a dar un secreto, que también aprendí de aquí. Dicen, el Señor Jesús no daba el mismo tema a los prospectos y a los socios. ¿El prospecto qué es? El que está todavía a punto de inscribirse. ¿Y el socio qué es? El que ya está inscrito. ¿Hay diferencia? Sí. Y el Señor Jesús también tenía prospectos y socios. ¿Sus socios quiénes eran? Los que estaban cerca. ¿Y los prospectos los que estaban left? Pero también eran personas que querían escuchar, querían saber, porque cuando un líder llega siempre la gente quiere escuchar. Ahora, cuando llega el presidente, por más de que una persona no sea de su partido, igual le quiere ir a escuchar. ¿Qué va a decir? A ver, ¿en qué se va a equivocar? A veces somos así, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué hacía el Señor Jesús? La gente, para los socios, lo que hacía el Señor Jesucristo les hablaba en el idioma de socios. Les decía, mira, ustedes van a ser pescadores de hombres. A ver, un prospecto, ¿qué? ¿Pescador de qué? ¿Hombres? ¿Acaso se pesca? Porque ellos no entendían. Porque ese lenguaje es para los socios. ¿Me están entendiendo? Es lo mismo que cuando yo digo, vamos a ir a matar nuestras vacas, o sea, lo que alguien decía. O cuando yo digo, vamos a ver, a ver, una palabra en DXN, que solo se usa en DXN, buenos días. ¿Qué más? Palabras que solo se usan en DXN. Desintoxicarte, ¿es normal esa palabra? No, otros usan desintoxicarte para otro tipo de intoxicación. Fuertes y valientes, ¿qué cosa? Ese es lenguaje para socios. Ahora, lenguaje para prospectos, ¿qué es? Algo que es fácil de entenderle para la gente. El Señor Jesús cuando hablaba con los prospectos, o sea, con los que no eran de Él, los que no eran cristianos, por así decirlo, no cristianos, sino los que no los seguían. Entonces, ¿qué tipo de historias contaba? Historias y parábolas. Porque no eran socios, ¿me están entendiendo? El líder tiene que saber estar con cambios constantes. Nunca habla lo mismo para todos. Hoy es un poco difícil hablar de liderazgo, porque hay algunos que están iniciando y hay otros que ya están con más tiempo de experiencia, ¿me están entendiendo? Sí, los que están con más tiempo de experiencia ya se la saben. Esa es papilla. Pero los nuevos están diciendo, wow, qué lindo, yo quiero aprender. O sea, que es un poco complicado. Pero asimismo, yo puedo ver, es un gran ejemplo para esto. ¿Qué más? Cuartos, desolvía conflictos. ¿Será que es fácil desolver conflictos? No, muchas veces nosotros más nos metemos en el conflicto sin ser parte. Cuántas veces no me he metido en muchos problemas y eso que ni siquiera estaba en la puntita de estar cerca, pero porque me han contado, yo más que he hecho como una querida patrocinadora. ¡Ay, eso te ha pasado! Vamos a ceñirle las dos. ¿Ya me he metido con el distribuidor en el problema? ¿Me está entendiendo? Un líder nunca puede meterse al lado de uno ni al lado del otro. Nosotros como líderes en DXN somos neutrales. Por más que esté doliendo en el fondo de tu corazón lo que le están haciendo a tu amado distribuidor, no podemos sacar cara por alguien hasta que escuchemos la versión completa. Y la verdad, en DXN a veces queremos ser superhéroes de los buenos, a los malos les queremos, no sé, a vos te voy a hacer, elimina. No tenemos dicha autoridad. Solamente podemos ayudar a hacer estitos, desolver conflictos. Ahora, ¿por qué desolver conflictos? Escuchen, ¿cómo lo puedo hacer? Dice, la influencia del líder sobre su grupo se convierte en un factor definitivo en el momento de resolver conflictos entre los socios. Dice, contra una organización o el equipo o contra otro equipo. Muy bien, el líder tiene la capacidad de entender el conflicto y ofrecer una solución oportuna y minimizar la probabilidad del resultado adverso. O sea, no agrandar. Anótate ahí. Debo ser agua en el problema. No gasolina. Muy bien, debo ser agua en el problema y no gasolina. ¿Por qué? Porque cuando vienen estos dichosos y bonitos problemas a nuestra vida de distribuidor y de socio en DXN, no puedo echar más leña al fuego. Más bien le tengo que separar la leña y hacer que todo se apague, ya no más. Problemas básicos rápidos en DXN. A ver, ¿qué problema es mi problema? Yo le he hablado primero. Problemas básicos en DXN. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué problema más entre dos personas? Entre dos. ¿Qué más puede ser un problema? A ver, entre tú y yo. ¿Qué puede ser un problema? Código, me ha quitado mi cliente. Ay, ya, esto está de moda, ¿no? Ya lo de los clientes. No, es que toda la pampa es mía. Me corresponde. Porque yo he ido a aperturar ese mercado. Escuchen. Ni la pampa es tuya, ni la pampa es de nadie. La gente no tiene dueño. La gente es independiente y va a comprar con quien se sienta mejor atendido. Va a acercarse donde sienta, esta persona es honesta, lo que me dice me cumple, creo que me lo prepara lo correcto porque hay otros que, mira, sin que le vea, menos le voy a dar. Cuarto sobre. De un sobre de frappé voy a sacar seis frappés, que me importa. Y hay, hay jóvenes, una vez un joven viene bien feliz, va a ver, de tres hombres ha hecho ochenta bolivianos. Y yo quería que le felicite. Y yo también por partes me daba pena porque era nuevo distribuidor. Pero le he dicho, no, está mal. Porque el objetivo en DXN no es vender. El objetivo en DXN es tener consumidores satisfechos. Entonces, ¿me están entendiendo? Sí, en esta parte nosotros no podemos decir es mi cliente. A ver, si yo vengo toda triste, ¿no? Cansada porque me levanto a las cuatro de la mañana a poner, no, cinco, tres de la mañana a poner la caldera. Y he ido a vender. Y alguien me dice, ¿sabes qué, señorita? No le entregues porque es mi cliente. ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, si ya tiene cliente y no me quiero pelear. ¿Por qué? ¿Qué tal se vería pelear los dos en la cancha, en el medio de la cancha, frente a toda la gente? Y dos socios de DXN. ¿Cómo se vería? ¿Mal o muy mal? Creo que les está yendo mal en DXN. Porque hasta se están peleando de los clientes. Incluso te van a recomendar, ¿sabes qué? Vende papa. Las paperas no nos peleaban. No, en serio. Podemos hacer ver mal a nuestra empresa por no saber los principios y lo que se hace en DXN. Mi generación para atrás, ni un frappé hemos preparado para hacernos diamantes. ¿Sabían? Tu generación nomás conoce los frappés. Mi generación no conocía. No, es que en tu generación, Mabel, vendían en termos grandes. ¿Qué hacíamos? Buscábamos lista de consumidores. Satisfechos. En tu familia ahorita hay gente que no toma producto. En mi familia hay personas que no toman producto. A ver, date cuenta, familia de embajadores. Ay, quién se puede pensar, ¿no? Hasta el pesito debe tomar producto. Ya. Pero no, aún hay personas que van a estar siempre negativas. Siempre. Siempre. Hasta que nos vayamos de esta tierra, siempre va a haber una persona, tal vez va a morir negativo. A ver si me muero. Siempre va a haber una persona que va a mantener su postura. No porque quiere ser negativo, sino porque quiere decir, no, yo así siempre soy. Así yo he nacido, así voy a morir, etcétera. No, vamos a hablar de ese tema. Pero vamos a hablar de este tema de resolver conflictos. ¿Me está entendiendo? En DXN tenemos que ser solucionadores de problemas. ¿Y cómo se soluciona problemas? Con sabiduría. Te dio. Anótense también. Inteligencia y sabiduría. Que también es muy diferente. Hoy no vamos a hablar de eso. Pero con esos dos vamos a resolver problemas. Y ahí se aparece una historia que en este punto voy a contarles por qué es tan importante resolver problemas de manera sabia. Y hay una persona en toda la historia de la Biblia que dice que es la persona más sabia de este mundo y del planeta Tierra. ¿Qué se llama? Salomón. Salomón había sido un hombre, no sé de qué tamaño, de qué estatura, mucha barba, poca barba, no sé. Pero ese señor había sido sabio, ¿por qué? Porque no se fiaba de lo que él pensaba, sino que siempre buscaba la sabiduría que venía de lo alto. ¿Me está entendiendo? De donde tú vengas, sí o sí necesitas pedir sabiduría. Entonces este señor decía, dos señoras se le acercan y le dicen, ¿sabe qué? Mi bebé ha fallecido. No, no es mi bebé, es su bebé de ella. Las dos señoras tenían bebé. Y las dos señoras con su bebé, pero de una ya había estado muertito y de otra había estado vivo. Y le dice la señora con el que estaba agarrando el muertito, no, este no es mi bebé. Yo les he conocido. Es ese que está agarrando a esa señora. Y la otra señora, esas historias por si acaso hay en la Biblia, es una novela por eso. Y este bebé le dice, y esta señora le dice, no, 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 el vivito es mío, el que ha muerto es suyo. El que está vivo es mío, yo me lo voy a llevar. Y entre esa pelea, ¿qué dice el de Isalomón? Dice, a ver, vamos a ver, traigan al vivo. ¿De quién es esto? De mí, las dos. De mí, de mí. ¿De quién es su cliente? De mí. Las dos, ¿no? Traigan al bebé. Y al bebé entonces lo vamos a matar, lo vamos a dividir en dos, para ti la mitad y para ti la mitad. Y la mamá verdadera, ¿qué le dice? No. Prefiero que este bebé viva, aunque en otra familia, aunque en otro lugar, pero yo no quiero que este bebé muera. ¿Por qué, señora? Y el de Isalomón había dicho, entonces, mujer sabia, como este bebé es tuyo, este bebé, obviamente, ¿de quién es? De la que no quería que muera. Porque la otra decía, ya saben, cortenle. Y la otra dice, y la otra dice, agárrenle, entonces, déjenle con la mamá, con la persona que es su mamá, y a la otra, chao. ¿Sabido? El que hubiera dicho, Salomón, ya a ver, déjenme entrar en un consenso con mis personas más sabias, ¿tú qué dices? No, yo digo, ¿qué es nomás de la otra? ¿Y tú qué dices? Y entre personas podemos comentar todo, y mucho análisis va a causar mucho parálisis, pero en la Biblia dice, pedir de lo alto, pedir de lo alto es primero, ¿no? Cuidado que digas, yo cada día pido de lo alto, pero no me llega la inteligencia nunca. ¿Qué libro han leído esta semana? GoPro. Piense y haga sesdico. ¿Qué libro voy a buscar para mi crecimiento? Si no estuvieran en la universidad, ¿qué libro estuvieras leyendo? Muchos de aquí no estuviéramos leyendo ningún libro. No, es que como dice mi prima, una de mis primas, pero más o menos para vender frappe no se necesitaba leer libros. Y muchos creen equivocadamente eso. Pero hoy les vamos a dar la razón, ¿cómo? Todo este liderazgo, ¿crees que una persona sin conocimiento lo puede hacer? Imposible. Sí o sí lo va a hacer una persona que ya tiene experiencia. Y si me he metido en problemas y no he podido resolver los conflictos, ¿qué estás ganando? Experiencia. Me peleó con mi socio. Ay no, la peor cosa. Mi socio no me quiere ver en pintura. O tú no le quieres ver a tu patrocinador en pintura. No me hables, no me hables. Yo creo que a veces somos un poco inmaduros. Porque ahorita es imposible, ¿no? Pelearme con mi patrocinador. Pero a veces algunos, como jóvenes o como mayores, no sé, nos queremos como que todo me tienes que dar. Una vez me llamó y me llegó un mensaje, Mabel, gracias por nosotros somos de tu organización, somos de tal lugar, no voy a decir de dónde. Y me dicen, pero como eres nuestra abuelita, patrocinadora ascendente, queremos que en esta Navidad tú nos hagas preparar un plato de comida para todo el equipo. Somos como 30 personas y vamos a hacer esta actividad. Y yo, primero que nada, es de visosa organización. ¿Quiénes son? Ustedes, ¿cómo están haciendo? ¿Y cómo es el amor de un patrocinador? ¿Cómo esta persona debería pedir? Yo creo que si quiere pedir, como dice el libro, ¿Cómo ganar amigos? Si quieres pedir la mano, no golpees la cadena. No es esa buena manera de pedir. Y también, segundo, muchos distribuidores creen que el patrocinador por ser, por la persona que me he inscrito, me tiene que dar algo. Nunca no se has dado nada. Y yo, ¿y qué te tendrían que dar? Yo te voy a dar algo que te va a ayudar para toda la vida. ¿Y qué es? Experiencia. Y conocimiento que yo puedo. ¿Está bien? Sí. Y si no puedes a tu patrocinador que te dé eso, no te preocupes. ¿Qué te está dando? La oportunidad de estar en la Universidad del Éxito. ¿Están entendiendo? Entonces, eso y yo, ¡ay no! ¿Qué he hecho? Fue, cheche. A buscar una solución. Ya, he empezado a buscar qué manera de poder. Y yo he preguntado a dos personas muy sabias. Que gracias a Dios son mis patrocinadores. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué dicen? Llámame a las estas, estas, esto. Muy bien. Les he dado la respuesta. Obviamente no he dado a lo que ellos querían. Obvio. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir, ¿cómo se puede decir? Al hijo, que en esta siempre las cosas, seguiré ayudando, seguiré ayudando, seguiré ayudando. Y después de meses después no me han hablado, como tres meses. Pero en el cuarto mes, ¡buenos días, ma! ¿Cómo estás? Y yo digo, si quieren tenerme, sigue como una amiga, como un esta, ahí estoy. Pero si se quieren enojar para toda la vida, no pasa nada. No existe toda la vida. Sí o sí, siempre vas a necesitar de alguien. Además, el que se enoja, pierde. Yo no me quiero enojar. Yo estaba tranquila ahí. Si ellos venían a saludarme, yo estaba ahí. Si ellos me decían, queremos evento, yo estaba ahí. Si ellos decían, queremos esto, yo estaba ahí. Pero no dar lo que ellos quieren. Cuando un hijo, yo creo que esto saben las mamás. Yo me acuerdo cuando era hija, hacía renegar, no creo que me premie todo sobre lo mal que estoy haciendo. Más bien, mamá, ¿siempre qué dice? Al hijo que no pide, pero se esfuerza, hace todo. Pero no pide nada, ¿qué le hace la mamá? A veces, ¿qué llega? ¿Con qué llega? Con un regalo para él, hijo. Y yo eso veía en mi hermana. Siempre le daban segalos, o sea, yo no pedía, yo pedía todo. Pero ella no pedía nada. Pero la mamá ve a quién le hace falta. Y quien lo necesita, cita. Y empieza a ayudar. Entonces, nosotros en esta parte necesitamos ayudar a nuestro equipo en resolver esos conflictos. Si es de clientes, nunca te pelees. Porque para empezar, a veces nos peleamos de un cliente que hasta ya tiene código con otra persona. Y vos estás haciendo una mala amistad por culpa de esta persona que ni siquiera va a ser parte de tu equipo nunca. Porque ya tiene código y vos te estás peleando con otro distribuidor. ¿Vale la pena o no vale? No vale. Si ya tiene código, dale. Ahí ya. Perfecto. Si te dice, mira, él la viste a mi cliente, es mi cliente, ¿sabes qué? No le de. Ya no pasa nada, no te preocupes. Yo voy a ir a otro mercado. Ya. ¿Dónde hay? Mercado del Norte. Creo que nadie va ahí. Voy a ir ahí. Mercado Beijing. Creo que nadie va ahí. Yo voy a ir a ese mercado. Ahora, ¿qué siempre acaso dice DXN ir a mercaditos? No dice. Dice DXN comparte con todos los que tú puedas. Entonces, yo voy a ir a compartir a, no sé, pues a otro lugar. Entonces, ¿me están entendiendo? Soluciones. Desde hoy voy a ser solucionador de problemas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y en qué vamos a ayudar? Si vos eres un solucionador de problemas, vas a ayudar grandemente en DXN. Y si no aportas al problema. Vamos al siguiente. Dice seis. Cinco. Fomentar la continua capacitación. Fomentar. ¿Qué quiere decir? Instar. O sea, hacer que tu equipo también trate, busque una capacitación. Vamos a ir. Cinco. Dice. Formar y fomentar el desarrollo de los otros. El líder es el primero en detectar las necesidades de capacitación e información de su grupo. Así puede formarlos u obtener los resultados para capacitarlos y garantizar líderes en el futuro para su organización. ¿Quién quiere empezar a viajar a otros departamentos y que su equipo siga funcionando, siga funcionando? Esto necesitamos hacer. Fomentar continua capacitación. Cuando el líder se siente preparado, no necesita de alguien que esté arriba porque siente que lo puede hacer. ¿Quién ha sentido eso por parte, alguna vez por parte de alguien, de su patrocinador, de un diamante, de alguien así que le ha dado la autoridad? Yo lo puedo hacer. No le necesito a él. Yo lo puedo hacer solo. ¿Quién ha sentido alguna vez? Ese es el equipamiento que se da a ustedes. ¿Y quién se ha sentido desamparado? No, no lo puedo hacer. Se ha ido, se ha viajado a mi patrocinador. Ya, como se ha viajado a mi patrocinador, esta semanita voy a trabajar de lavadora de ropa. Porque se ha viajado. Cuando se regrese, voy a volver a hacer de XN. ¿Se puede? No. Pero parecen chistosos esos ejemplos, pero son reales. Cuando mi patrocinador regrese, voy a regresar a hacer de XN. En un mes voy a hacer de XN. Y estas semanitas son bien cruciales para la gente. Porque son semanas de fin de año. ¿Y la gente qué busca en estas semanas? Trabajadores temporales. Ahorita Graves están necesitando cargadores de juguetes en el mercado. ¿De verdad? Graves están necesitando vendedores de juguetes, vendedores de sopa. ¿Qué más se ven de estas fechas? Comida. Grave. Y a veces, como estoy en XN, parece que no estoy ganando también este mes. Y también creo que no voy a cesar. O sea, ya lo declaran. Me voy a ir a trabajar un mesecito. Y voy a regresar. ¿Quién ha pensado así? ¿Sabes qué? Probablemente ya nos regreses. Por eso, ni por chiste, vayas a hacer o a ver. ¿Será? Voy a ir a hacer la prueba. Voy a ir a ver por un mesecito. A ver cómo me va. Ni por chiste. ¿Me está entendiendo? Sí. Tú necesitas siempre estar en continua capacitación. Esto va a hacer que no te alejes. Y cuando vos dejas en tu equipo en esta sintonía, tu equipo va a continuar aquí. Y no solamente aquí. Va a continuar en su capacitación personal. Hay distribuidores que se están preparando ahorita para irse a otros países. ¿Sabían? ¿Quién estaba en la escuela de negocios con Cristian Galarza? Levanten la mano. ¿Qué no se ha dicho Cristian? Cristian dijo, te presento, Mabel, a mi socio. ¿Y quién es este socio? Tiene 18 años. A ver, ¿cuántos años tiene el diamante más joven de aquí? Nos dice. Y yo, a ver, el más changuito, ¿no? A ver, creo que tiene 23 o 22. Él va a ser el diamante más joven. Y el chico estaba ahí. Y me dice, esta semana se está preparando en Bolivia. La siguiente semana se está ahí en Ecuador. Para hacer el negocio. Y yo, guay. Yo ahorita me estoy preparando para ir a otro departamento. Estamos preparando gente para ir a una provincia. Pero él está preparando gente para ir a otro país. Yo he quedado así, choqueado. Igual que ustedes. ¿Qué? Ah, perfecto. Yo también voy a hacer la siguiente. Ya con ganas de mandar. Miren la visión. A veces nuestro sueño llega muy pequeño. Cuando él me ha dicho eso, me ha hecho despertar todo en mis antenitas. Atenta. Y empezar a mandar esto. A continuamente capacitar a mi equipo para enviarlos a otro lugar. Y no se sientan solos. Siguiente. Seis. Genera la visión hacia el futuro. ¿Por qué es importante generar la visión? Porque así vas a tener un equipo que nunca se va a ir y desprender de DXN. La visión es tan grande. ¿Qué es la visión? Que un día vamos a vivir, despertarnos, ganoderma. En el día vas a conducir tu auto que has comprado con DXN. A mediodía vamos a almorzar fideos con DXN. En la tarde te vas a bañar con el shampoo de DXN. Y en la noche vas a ir a pasear, a visitar a tus prospectos. ¿Quién quiere hacer seguimiento con su auto? Ay, qué bonito. Antes hacía seguimiento con mi paquete. Ahora voy a ir a hacer seguimiento con mi auto. Estoy llevando la marca. Mi auto va a decir DXN. Voy a llevar el seguimiento. ¿Y eso qué es? ¿La visión? ¿La visión en DXN se ha estancado o sigue creciendo? Sí. Yo te digo algo. La visión en DXN está creciendo más rápido de lo que tus sueños están creciendo. ¿De verdad? ¿Tus sueños hasta dónde están? Diamante. Cuando sea diamante voy a tirar la toalla. Cuando sea diamante. No, no, en aquí, en la playa. Cuando sea diamante, ¿qué más decimos? Nuestros sueños locos de diamante. Cuando sea diamante voy a, a ver, ¿qué has dicho tú? No sé, voy a hacer, voy a viajar. Voy a hacer mis 100 puntos sin venta. Solamente puro consumo. ¿Quién quisiera hacer eso? Que nunca sea un problema los 100 puntos. Y cuando pregunten, ahí está. ¿100 puntos con Maiko? Vita. ¿Ya has hecho más de 100? Esa visión. ¿A quién le gusta esa vida? Voy a ver el mundial. Y ahí está, ahí estamos en tiempos de mundial. ¿A quién le gusta el fútbol? ¿Quién hubiera querido ser ahorita diamante corona? Y estar, no sé, en Qatar. ¡Guau! ¿Puede ser, sí o no? Pero yo estoy armando mi equipo. Voy a armar un equipo para ir a ver el siguiente mundial. ¿Quién quisiera ir conmigo al mundial? Ahí está. Porque a mí también me encanta el fútbol. Y a mí también me encanta ese estilo de vida. Ahí está, la visión. Pero yo digo, ¿por qué a veces no podemos ver esta visión? Porque más cerquita está, acaso tú vas a poder, esas cosas no son para ti. Tú eres de Bolivia. Además, más atrás nos hacemos sentir. En vez de sentirnos más adelante. Tú eres, a ver, ¿qué más? No eres profesional. O eres profesional. Obstáculos. Que cortan la visión. Pero tú necesitas visionar. Al final de cuentas, ¿acaso te cobran por visionar? No. Por eso cada mañana que está sentada aquí en la universidad, un día cuando yo tenga mi propio edificio de DXN, ya hasta ahí estaría visionando. Mi propio edificio. Yo les voy a dar esto de desayuno. A mí no me han dado una vez ya. Yo quiero darles ahora al equipo. ¿Quién visiona así? Yo visiono. Tener mi propio hotel de DXN. O tener mi propio, ¿qué se llama esto? Resort de DXN. Y que hayan campos por allá para jugar. Mis socios estén jugando. Allá al fondo mis socios están peleando. No, no peleando, peleando. Sino peleando por este. Por pescarnos. Van a pescar. Van a hacer tantas cosas. Y esa visión es lo que nosotros vamos a transmitir al equipo. Ahorita parece locura. Lo sé. Cuando no hay nada y los bolsillos están vacíos. Yo sé que sí parece. Pero cuando ya vas a empezar a ver por lo menos 100 bolivianos. ¿Quién cobra 100 bolivianos de bono aunque sea? 200, 300, 400, 800, mil, hasta mil. Ahí está. Ya lo puedes soñar. Porque sabes que ese número se puede cumplir. Y esos números van a crecer. ¿Qué más? Genera visión del futuro. Siete. ¿Qué dice? Orienta y motiva a través de la experiencia. Los diamantes no te dicen crece, avanza, edúcate por jugar. Ellos te dicen porque ya tienen que experiencia. Y saben que el distribuidor la primera batalla que va a agarrar no es pues contra otros multiniveles. Es con la familia, es con los amigos, es con uno mismo. Y por eso dice, esto necesitamos ganar para guiar a nuestra organización. ¿Quién quiere tener una organización fuerte? Necesitas ganar experiencia. ¿Y qué es? ¿Cómo puedo ganar experiencia? Metiéndome en problemas. Lamentablemente. ¿Vamos a tener problemas? Sí. La vida tiene problemas, problemas tiene la vida. Es normal, pero es que este mes me he equivocado, me he confiado en una consumidora. Ahorita veo todavía personas que siguen confiando en un consumidor que les va a comprar 80 puntos. Y así van a cesar sus 100 puntos. Pero yo te digo algo, no te confíes. Seguía buscando nuevos consumidores. ¿Me está entendiendo? Sí. No te confíes. Porque el confiado llega hasta el 31 y el 31 no viene el cliente, no vienen los bonos tal vez o no viene algo y no cesaste tus 100 puntos. Pero los que ya han cesado 100 puntos, ¿cómo están? Todo el día pasaremos clases, están diciendo. Pero los que no han cesado, ¿cómo están? ¿Quién sabe, señores? Estas son mis últimas clases. No te preocupes. Porque hay hartos días. Hay hartos días para poder trabajar. ¿De qué te estás desesperando? Más bien es esos días buscarlo y tomarlo como experiencia. Ya, día uno de experimento. Cosas que ya no tengo que decir. Para saber, hazte una lista, aunque sea. Cosas que tengo que empezar a decir. Señora, vive más saludable, no sé, toma, cuídese su salud. Hoy en día previene, prevenga los próximos virus que vendrán. Y ya todavía, asustando a la gente, ¿no? Pero si eso hacen en el hospital, nos asustan. ¿Sabes qué, amiga? Tu diente, ¡fuuu! A mí me han hecho ver dos vidas con mi diente. Me han dicho, ¿sabes qué, señorita? Con esto la gente se sabe internar. ¡Ah! Pero solo es un diente chiquitito. Igual. Me ha enfermado y me ha desenfermado en un satito. Y me ha hecho pagar lo que no se paga para que te saquen un diente. ¿Con cuánto te sacan un diente? ¿Quién sabe cuánto económicamente? 80, 70, 90. Digamos 100. A mí me ha cobrado cinco veces más. Porque me ha asustado. Porque hoy en día están desesperados. Están diciendo, no, ya no hay muchos clientes. Además, la gente, ¿qué va a preferir hacerse curar? Prefiere directamente hacerse sacar. Prefiere directamente empezar a cuidarse y ya no gastar. Y por eso muchos hospitales están quedando vacíos, vacíos, farmacias, etc. Y eso es un negocio. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Al que llega, ya no vas a salir. Tienes que pagar. Y a mí, lo que tenía que pagar 80 pesos, me ha hecho pagar 500. Y 500 solamente de costurado. ¿Qué falta ahí? Medicamentos. Obviamente uno de DXN. ¿Con qué lo cambia un analgésico? Con un negrito. Positivo, el negrito para cicatrizar dientes de juicio. Negrito. Entonces, ¿me están entendiendo? Si allá afuera ya nos asustan. ¿Por qué yo no le puedo asustar a la gente para mis productos? Porque si igualmente la gente ya está asustada. Solamente hay que cambiar de susto. La gente ya está preocupada. La gente, ¡ay no! ¿Y si se empeora lo de Santa Cruz? ¿Que se empeore? ¿Por qué? Porque la gente va a buscar más oportunidades. Ante más necesidad, la gente despierta. La gente busca y dice, mira, uchache. ¿Y qué tal si este negocio se cierre? ¿Qué tal si ya no vamos a poder? ¿Otro negocio? Otro. ¿Hay que hacer otro? ¿Busca o no busca? ¿Busca? Pero otros que dicen, ¡ay! Vacaciones. ¿Pero saben qué? No están pensando como los animalitos. La creación, la hormiga. ¿Cómo dice? Mira la hormiga o perezoso. ¿Dónde son los perezosos? Al mirar de al lado. Tal vez es uno. Él no es perezoso. Ella es preciosa. Ella no es perezosa. Pero miren, dice, mira la hormiga o perezoso. Que trabaja en el verano y trabaja en la calor. En otras palabras, en charla, en palabras bolivianas, trabaja en el tiempo bonito y en el tiempo de bloqueos, marcha, está tranquilo. Y también en los tiempos de donde no se puede trabajar. ¿Y qué es de XN? Trabaja en los tiempos buenos. Es bien. O sea, hasta eso es importante, ¿entender? Trabaja en los tiempos donde está bonito. ¿Ahorita está bonito trabajar? Sí. Hay un joven que era de Cochabamba, se fue a Santa Cruz y en Santa Cruz tiene su esposa, su bebé, todo aquello. El de Santa Cruz era que está haciendo puntos. Ahorita no sé cómo está haciendo puntos, pero está haciendo. Pero su equipo más grande está en Cochabamba, no está en Santa Cruz. Y como Santa Cruz está todo normal, digo, Cochabamba está todo normal y en Santa Cruz está paralizado. ¿De dónde van a venir los bonos? Cochabamba. Y cuando, digamos ya, Bolivia va a estar, digamos, trabajo, 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 y en otros países van a estar paralizando. Pero ahora, ¿qué tal si otros países trabajan? Y Bolivia va a estar tranquilo. Tus bonos van a seguir percibiéndose de otros países. ¿No te pone tranquilo? ¿Te pone? Me pone más gasolina para trabajar más. Y decirle a la gente, andate. Estaba pensando irme a España. Andate nomás ya. Claro, tal vez esta es la señal para que te vayas. Anda. Y eso le he dicho a una señora, tal vez no ha venido ya, ya se debe estar preparado para irse tal vez. Me dice, yo he venido de España, me he ido a trabajar 15 años. Yo, pero tú conoces bien la vida allá. ¿Y qué estás haciendo aquí? Yo no conozco nada allá. Yo me podría perder tal vez, pero vos ya conoces la ida y la vuelta porque no estás haciendo algo. Por lo menos deja una semillita avanzada allá. ¿Estás entendiendo? Sí. Entonces es importante mostrar esto, orientar y motivar a la gente. Sí. No motivarles como al decirles, ya vamos a ser millonarios. El millón va a llegar. Pero el trabajo es primero. ¿Estás entendiendo? Y último, construir la moral. ¿Por qué? Vamos a ir finalizando con este punto. ¿Por qué necesito construir la moral en mi equipo? Dice, la moral es un elemento que une a las personas para perseguir un objetivo común. Yo digo que a los jugadores de fútbol eso nunca se les puede perder, la moral. ¿Por qué? Porque es lo que les hago. ¿Qué tal si un jugador de fútbol hoy pierde a Argentina? Uy, ¿a su moral cómo estará? ¡Bajo! ¿Cómo? Todavía árabe. Digamos, Argentina que ha sido campeón de Sudamérica. Y cómo va, o sea, su moral está en los pisos. Pero ¿será que por esa moral Messi ya no va a jugar el siguiente partido? No sé qué pasa. Les desetean un ratito a Messi. Y Messi está con más energía el siguiente partido. ¿Qué tal nosotros los Messis de nuestros equipos? Son los Messis. Un día pierdes, no se te fue el mundo. Porque Messi puede salir llorando hoy día, pero mañana puede entrar otra vez a la cancha. ¿Feliz? ¿Con la moral? ¿Dónde están los que han ido al cuartel? Levanten la mano. ¿Qué les suben ahí? ¿La moral? ¿La moral? ¿Qué tal un soldadito con la moral bajo? Ay, no, chicos. Ya ni vayamos a la guerra. ¡Ja, ja, ja, ja! Ellos van, aunque a morir, pero van. ¿Sí o no? Van. Porque les dicen, vas a ser el orgullo de tu país. ¡Wow! Orgullo de mi país. Aunque mueras. Si aunque mueras te vamos a recordar generación por generación. ¡Ah, ya! Pues, pues, no importa. Voy a estar. O sea, la moral es lo que mantiene unido al equipo a través de una visión. ¿Me están entendiendo? Sí. Hoy día necesitas entender, necesito descargar la moral. Necesito elevar la moral todo el tiempo para también inspirar y motivar al equipo. El líder aumenta la moral del equipo manifestando que aprecia su trabajo. ¡Qué lindo cuando alguien te dice, buen trabajo! Las profesoras, yo creo que se han encargado de torturarnos el alma. No hizo la tarea. ¡Fa! No, o sea, ¿qué más ponen en los cuadernos? Antes ponían en mis tiempos. No sé si hoy en día le siguen poniendo. ¡Incompleto! ¡Incompleto! ¡Iresponsable! ¡Cero como tu cabeza! ¡Miren! Esos términos a un pobre, inocente, alma, soñante, a que está andando por ahí. ¿Qué le hace? Y en DXN, buen trabajo. Lo has hecho bien, así, pésimo tu explicación. ¡Súper! Tu mascarilla, grumos por aquí, bolas por allá. ¡Wow! Lo has hecho súper. Me están saliendo todas mis espinillas. Así nada te había salido, pero igual. O sea, ¿qué papel cumple un patrocinador? Yo digo, a veces un psicólogo, la verdad, no es un patrocinador. Porque de verdad, motiva a pesar de. Y eso, ¿qué está haciendo? Elevando la moral. Necesito felicitar a mi equipo por el trabajo, aunque lo he hecho mal. Yo trabajaba con niños de tres a cinco años y he hecho un experimento. A un niño, a ver, dile, tú no puedes, lo has hecho mal. Se bajonea tan feo que la siguiente lo hace peor. Y mucho peor. Y a ver, dile a un niño que lo ha hecho feo. ¡Qué lindo! Dile y vas a ver con qué ganas lo hace la siguiente. ¿Y por qué nosotros no podríamos decir eso a nosotros mismos? Bien. Nadie no se ha comprado, pero bien. La siguiente, le voy a dar una mejor explicación. La siguiente, voy a decirle estas frases. La siguiente, voy a hacerlo esto. ¿Me estáis entendiendo? Autocorrección. Porque algunos no estamos listos para recibir la corrección de otra persona. Algunos son una corrección y lloran, de verdad. Yo he visto en mi delante, qué he hecho mal. Ya está llorando. Nada. Lloran nomás ya. Qué he hecho mal. Y ya están llorando. O sea, yo digo, esta persona en la vida tradicional, ¿qué hubiera hecho? O sea, tiras. Pero en DXN, ya, esta parte estaba súper, ahora esta parte la vamos a hacer así, muy bien. Ahora tu presentación la vamos a decir de esta manera. Ahora vamos a empezar a poner esta herramienta. Mucho no te gusta novela venta, si no te gusta, ya, lo vamos a hacer como ir a mirar al Yasmany. Él nunca ha hecho ventas, ¿quieres aprender? Sí, vamos. Siempre hay alguien a quien pueden mostrar. Está entendiendo. Por eso, el patrocinador pienso que es la persona que eso tiene que hacer por la gente. Dar palabra, esa palabra de motivación. Yo solamente digo esto. Hay muchos hijos que se han quedado hasta la edad de 40, 50, 60, muchos años, esperando que un día su papá le diga, buen trabajo. Y muchas veces nunca la han recibido. Y ese es un sufrimiento, aunque no lo crean. ¿Han visto alguna vez hijos que sufren por eso? Ay, nunca he sido bueno para mi papá. Nunca he sido bueno para alguien más. Pero, ¿qué tal si hoy empezamos a ser buenos para nosotros mismos? Empezando. Hoy voy a decir, ya, pues si no puedo conformar todavía a una persona. No, necesito conformar a una persona. Necesito conformarme a mí mismo. Desde hoy día, qué bien estás. Qué buen trabajo estás haciendo. O sea, cambiarlo todo lo que son. Por eso, esta transformación que hacemos aquí, la gente paga mucho dinero por cambiar esto. Y se llama programación neurolingüística. La gente paga harta plata. Yo he pagado un curso de 150 dólares con, ¿qué se llama este señor? Jürgen Clary. Solamente para que me diga, tú puedes. Y yo he dicho, fucha, para eso hubiera ido nomás. Muchos campamentos, muchas escuelas de negocio. Pero yo he pagado, y adelante. ¿Y qué entendí de ese entrenamiento? Que él era de Bolivia, así, nada que ver, ¿no? Yo ni siquiera aprendí muy bien. Que él era de Bolivia, que Jürgen Clary se ha hecho millonario allá en Estados Unidos, vendiendo una casa. No sé, yo, qué cosas así, pero qué puedo aprender. No me entraba. Y además estaba pensando en mis 150 dólares. Todos ellos habrán pagado ese dinero. Y a veces vamos en ese sentido a un evento. Todos ellos, ¿será que 50 veces? Y yo estaba pensando igual en mis 150 dólares. Ay, no, mira, ¿qué hubiera hecho después con los 150? Porque a veces no tenemos esa capacidad de invertir en nuestra mente. Y pensamos que lo que gastamos aquí es pérdida de dinero. Pero no nos damos cuenta que el mayor activo es invertir en libros. En este cerebro. Y solamente por éxito la gente está pagando mucho dinero. Mira, ustedes deberían mucho dinero a muchos líderes que les han ayudado aquí. Porque eso es una programación. Así que tú tranquilo. Si tienes la ayuda, si tienes tu voluntad, tantas cosas ya están ganadas. Si tienes la voluntad de buscar esa información, ¿cuántas cosas podríamos hacer? Para ir finalizando. Para ir finalizando. Dice, tú puedes ser uno de los líderes de tu organización en el futuro. ¿Nos estamos preparando para el futuro? Nadie aquí se está preparando para el hoy. Nadie está diciendo, hoy día voy a hacer, pues, revolución. Hoy día voy a ir a toda mi familia, voy a ir a inscribirlos con 5 mil. No, estamos preparándonos para los próximos 5, 10, 15 años. ¿Quién me cree? ¿Estamos preparando para eso? Porque ahorita tú estás haciendo el resultado de 5, 10, 15 años atrás. Tal vez, tal vez, serás líder de los comerciantes, y ahí está el resultado. Tal vez, serás líderes de los estudiantes, ahí está el resultado. Tal vez, no eras líder de nadie. Y nadie te quería elegir como líder. No te preocupes. Se nos dice una persona que muchas veces ha querido ser presidente del curso, ¿no? Pero nadie votaba por mí. Pero, ¿qué tal? ¿Por eso me voy a deprimir toda la vida? ¡No! ¿Por qué? Porque han sido cosas, pues, del pasado. ¿Y qué, dónde? En el pasado. No llores de eso. Más bien, no podríamos llorar de lo mal que nos hacía. Tendríamos que llorar, ya tengo que superar. Tendríamos que llorar de decir, pedir, o no sé, no sé, de otra cosa, no de eso. ¿Estás entendiendo? Sí. Entonces, dice, nosotros estamos creando líderes de tu organización en el futuro. Empieza tu camino ahora. El ahora es tu regalo más grande porque ahora puedes decidirlo. Ahora puedes escribirlo. Ahora puedes pensar, señor, hoy día voy a comenzar. Si lavaba los platos con… Hasta para lavar platos tienes que tener voluntad. Pero ahora voy a comenzar a ser el líder que mi equipo quiere tener en los próximos 10 años. ¿Quién quisiera llegar a ser un don Ciprián, una doña Nora? ¿Cuándo vamos a comenzar? Ahora. No creo que ellos hayan entrado a una universidad del éxito y al día siguiente directo y han sido exitosos, ¿no? Ha sido el trabajo de cada día, solamente que ahora es el acelerador. ¿Qué más dice? Primero, anótense esto también para finalizar. Primero debo ser un discípulo. Después recién voy a llegar a ser un líder. Primero voy a llegar a ser un discípulo. Por si acaso, discípulo no es decir, o sea, tengo que ir a la iglesia. Eso no es decir, discípulo es saber, seguir, escuchar, aprender, humildad para entender y decir, ya, pues yo no pensaba así. Yo pienso diferente, pero humildad para decir, ok, voy a empezar desde hoy día a pensar diferente. ¿Cuántas veces no dan ganas de tirar el zapato desde allá atrás, no? Vea a la persona que está delante. Ay, que se calle, ese punto no me gusta. Pero hoy necesitamos tener esa humildad para aprender. ¿Estamos listos? Sí. ¿Estamos listos para ser los líderes del futuro? Sí. ¿Estamos listos para ser el líder que mi equipo necesita? Sí. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y conmigo hasta en otra oportunidad. Gracias.